Es homicidio, decíamos todo, por eso pedimos justicia por Rodrigo, que los delincuentes entren pero que no salgan, como entran y salen. ¿Y el intendente toma alguna medida? ¿Interviene el judicial o no? No sé cómo interviene, yo estuve con la policía, después no sé qué hace el intendente, si interviene o no interviene, el intendente intervino en lo que yo necesito para mi hijo, y de velarlo, y el pospón y todo eso. ¿Y en esto que los rumores que... Si el tuvo el de seguridad, Leonardo, me dijo que estaba llamándome porque necesite, y hoy se usó todo más rápido, creo que me van a entregar el cuerpo hoy a la noche. ¿Y en esto los rumores que el señor intendente cubre a las personas y a las familias, ¿Y qué hay de cierto en lo que se originan comentarios? No sé por qué estos comentarios, no sé qué pasó con la gente. Yo la primera vez que me pasó algo así, la primera vez que estoy en una reunión, nunca fui a... nunca hice una campaña, nunca hice nada, nunca fui. Ni a caminar, porque yo veía madres que pedían justicia por los hijos, nunca fui a caminar tampoco por ellas. Es la primera vez que vivo esto, la primera vez, no sé cómo explicarte, lo que hablan y no sé, porque no soy de tener mucha comunicación con los vecinos. Es así la verdad, así que... ¿Cuáles serían las medidas a seguir? Las medidas a seguir es que sea la justicia, yo voy a estar pendiente de la policía, pendiente de la justicia. Ya no voy a estar, ¡útica, 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 ¡útica! El agua, una vez que salió por un lado no la paraba nada. Que no le agarre la casa a los vecinos. Ahí está, ahí sale la llama. Claro, la vez que empieza a salir, ya tendría que estar los bomberos tirándole agua a la casa a los vecinos. Va a tener que estar tirándole agua a los vecinos. ¿Qué van a tirar agua? ¿Qué van a tirar agua? Porque le puede prender fuego. No le prendan fuego a la casa. No, si está allá en la casita. Sí, pero cuando empieza a salir allá, mire, empezó a salir ya. Y sí, pero no va a venir. Ahí llegó. Bueno, llegó el bombero. Sí, después de que se quemó todo. Ah, no, pero que dices... Hace media hora que estés declamando a ese viejo ese. ¿Eh? ¿No van? ¿Eh? Hace media hora que le estoy pidiendo la gente. ¿Qué apaguen todo porque vamos a explotar? Yo vivo ahí en Cerquita. Sí, eso es lo que decían las dos personas de la casa. Y yo vivo a dos casas, mire ahí. Ah, uh, no, pero ahora ya hay defensa, ya viene, ya llegó. Callate, mire. ¿Qué está la señora Virgen? ¿Vive por ahí casi conocida de Teresa? Sí, 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 las dos casas. Sí, 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 conocida de Teresa. Pobre mamá. Con la mamá el pibio. Y sí. La familia. Y la mamá es la que más sufre porque a mí me llegan a sacar a mis hijos y yo me muero. ¿Qué pasó? Que la mamá no es la que sufre. Y sí. No, lo que debe. Es de estar al lado de... ¿Es la 112? Una mamá y los amigos y los hermanos. Por ahí, por ahí, una cuadra más. No, no, ahora en casa. No, una cuadra. ¿Una cuadra? Pues hoy estaba mi señora ahí y estaban los chicos llorando, la mujer también. ¿Cómo se llama a la chica? Después se crió con mis hijos, los bebíamos todos los días. ¿Lo tiraron el agua así, no? Chao, planta, eh. Tiro. No, 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 no. ¡Gracias!